Muy buenas a todos y a todas. Bueno, hoy os traigo el vídeo para analizar en un croquis los títulos que voy a adquirir en julio y en agosto, ¿de acuerdo? Títulos de verano. Antes que hablar de estos juegos, teniendo en cuenta de que estamos hablando de un periodo del año muy poco fructífero en cuanto a lanzamientos, hay cosas que a mi modo de ver me parecen bastante interesantes. Antes de empezar a nombrarlos, voy a nombrar también los juegos con los que estoy ya jugando, que también, evidentemente, van a ir procesando un análisis posteriormente. Luego, al final del vídeo, unos juegos que tengo dudas si pillarlos o no en este verano o más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, primeramente tengo el Mirror 6 Catalyst, aquí lo tenéis, la segunda continuación de aquel juego que ha aparecido en 2008, pues dice, un juego en esta ocasión abierto, no mundo abierto del todo, abierto por trozos, por estructuras, pero bueno, es un juego que tengo ya el 70 y pico por ciento finalizado, así que va a ir a caer en los próximos vídeos el análisis. Y luego, como no, The Witcher 3, aquí está. Bueno, The Witcher 3, llevo unas 70 y pico horas, estoy ya avanzado en ovigrado, ¿vale? Y bueno, me queda aproximadamente luego ir a las islas y a partir de ahí al segundo o tercer grado, acto y luego ya ponerme con las dos expansiones. No puedo asegurar en qué momento lo voy a analizar, pero sí antes del último trimestre del año. En los próximos meses, como muy tarde, espero tener el análisis de este juego. Luego tengo otro juego que estoy jugando, que es el Silent of the Sleep. Este juego salió a finales de 2014, llevo mucho tiempo esperándolo, llevaba ya, pero tardaron mucho en sacar la traducción. Al fin y al cabo estamos hablando de un título que trata temas de suicidio, vacíos existenciales, una aventura pseudográfica, narrativa de terror. Un título que me interesa, ya sabéis, esa vertiente también que me gusta mucho exponer en el canal de este tipo de títulos, ¿vale? Con estos planteamientos, ¿vale? Así que al final han traducido el juego a una persona, a un usuario, y le doy las mil gracias porque el desarrollador dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Bueno, ahora vamos con los juegos que voy a empezar a comprar y que evidentemente van a ir siendo analizados. Uno de ellos es un juego que sale el 29 de junio para Xbox One y el 7 de julio para PC. Estoy hablando ni más ni menos que del nuevo título de Playdea, de los desarrolladores de Limbo. Aquel juego que no sé si recordaréis, de plataformas con carácter minimal, con ese expresionismo alemán, ¿vale? De plataformas, puzles, que empezó a definir un concepto, una prefiebre de lo que iba a ser ese fenómeno independiente. Esta nueva edad de oro, ¿no? Del género independiente. Un grandísimo título. Pues aquí llega la segunda parte, que se llama Inside. Inside. En esta ocasión estamos ante un juego catatónico, lírico, muy expresivo, de score lateral, con un tempo pausado. Jugando con esos tonos de blanco y negro, muy mínima, el expresionista también. Manejamos a un chico que tiene que solventar los experimentos humanos a los que están siendo llevados a cabo esas personas. Si lo viéramos así como tal, parecería una segunda parte de Limbo, pero parece ser que no lo va a ser. Detengo unas ganas brutales a este juego, tengo que decir. Otro juego, Obduction. Este título ya lo había hablado de él en un vídeo, aparte. Juego que va a salir de momento para PC, pero posteriormente para consolas. Hablamos del 26 de julio. Y hablamos de la obra nueva de los desarrolladores, ni más ni menos que The Mist, de esa aventura gráfica clásica a principios del 90. De Riven, su continuación. Los hermanos Ryan, los hermanos Robin y Rand Miller, perdón. Estamos hablando del diseñador, uno de ellos, el otro compositor. Estamos hablando de un juego con el Unreal Engine 4. Probablemente es la única aventura gráfica del año que espero con ganas, junto con el Siberia 3. Pero ese va a salir para diciembre, que también pienso pillar. Un juego onírico de escenarios colosales, ambientado en mundos líricos, una aventura gráfica como la de antaño, pero con el motor de ahora, con personajes prerenderizados, se dice. En fin, unas ganas brutales que le tengo a este título. Y ya hablé, como digo, en un vídeo que podéis mirar. Otro juego, esta vez para el 2 de agosto. Estamos hablando del AFU. Ni más ni menos, estamos ante un juego para PC y para Play 4 en el fondo del mar, con un atrecho de fauna que tiene una plástica y un movimiento que yo solo había visto hasta ahora en películas de animación, pero nunca en un videojuego. Me parece una obra y una oda alarídica y al baile submarino, ¿vale? Por medio de manejando un submarinista, un título que tiene su concordancia en su palabra, ¿no? AF-ZU, o sea, AF-Océano, ZU-Saber. La sabiduría del océano significaría este videojuego. Tengo unas ganas brutales. Es un juego que lleva años en desarrollo. Y la verdad es que le tengo unas ganas tremendas, lo mismo que a Inside. Ya digo, los de Playdea, desarrolladores de Limbo, que han estado muchos años con este juego. Dos juegos independientes con unas ganas brutales que le tengo. ¡Otro juego! Ahora llegamos a palabras mayores. Ni más ni menos que el nuevo Deus Ex. Uno de los tres títulos para mí. Es la continuación del Human Revolution del 2011. Y este juego es para mí, claramente, uno de los tres títulos más épicos que van a salir este año junto con el Mafia 3 y el Dishonored 2. ¿Qué puedo decir de este título? Señores, primera persona, ciencia ficción, con base action RPG, secuela de Human Revolution, ya lo he dicho, Alan Jensen, amenazas terroristas, aumentos, secundarias, gran narrativa, diferentes posibilidades para encarnar las situaciones, un mundo de arte realmente detallado, gente imponiéndose guerras, francamente, es un título que está muy nivelado en absolutamente todos sus apartados y yo tengo unas ganas, digamos, decir que me estoy masturbando mentalmente es quedarme absolutamente corto. Ahora voy a comentar unos juegos que tengo dudas de si pillar alguno u otro en este verano o pillarlos más adelante. Uno de ellos es el Tales from the Borderlands, es otra de las impensas agarradas por Telltale Games. Juega todos prácticamente, menos a Juego de Tronos, incluso, pues probablemente coja el Minecraft también y evidentemente, como ya dije en el vídeo del E3, voy a adquirir cuando estén todos los capítulos, pues el Batman y la tercera temporada de Walking Dead. Este Tales from the Borderlands ya está todo, totalmente acabado, los cinco capítulos y además está traducido, así que tengo dudas de si pillarlo o no. Otro juego que ya llevo bastante tiempo queriendo pillar y no lo pillé, es uno que salió a principios del año 2015, que es ni más ni menos que el Dying Lights, de los creadores de Dying Land. Ahora lo han mejorado con el aspecto gráfico, han metido el following, han metido lo que es la expansión y tengo pensado pillarlo, lo que no sé si pillarlo este verano o no, es la duda que tengo. Y ahora traigo un juego bastante curioso, que se llama el Dead Synchronicity. Estamos hablando de una aventura gráfica de ciencia ficción, se mezcla pobreza, pandemias, crudeza, un mundo arrasado. Estoy hablando de una aventura gráfica, narrativa, que le tengo bastantes ganas. Lo que pasa es que no encuentro el momento, pero es de esas aventuras crudas, duras, que a mí me gustan jugar. Y luego, por último, The Devil Doucher, el nuevo juego de Sherlock Holmes. Tengo dudas, también, porque no adquirí el anterior y se me escapó. Y la verdad es que me gustaría jugar a este, pero no sé en qué momento probablemente lo jugaré. Así que, hasta aquí puedo decir. Juegos que estoy jugando y estoy acabando, juegos que pienso comprar en julio y agosto, y, bueno, estos últimos, que no sé si los compraré o no. Y entre todo esto, pues en el canal en estos dos meses seguirán entrando vídeos de noticias, de cosas o anécdotas digitales que a mí me importen, o covers, o incluso juegos analizados antiguos. Pero unido a todo esto, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea por dónde van los tiros en estos dos meses. Porque ya a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se va a poner la cosa como el infierno. Bueno, vamos a perder absolutamente todo y en este canal, desde luego. Así que nos vemos en un próximo análisis y muchas gracias.